Me gusta oír gotear La canilla del patio Adivinar la luna Entre la ropa colgada Esa suburbanía de los trenes Lejanos Y los cuatro ladridos Cardinales del barrio Los postes de la luz Compases de la cuadra La hilera de gorriones Corcheas de plumas Formando en las dos líneas De su pentagrama La melodía simple Que alegra al vecindario En la puerta de calle Pibes que alborotan La vecina que sabe vidas y milagros El palique del mate después De la siesta Y un crepúsculo grillo Que encienda el verano Los solcitos que caben en una baldosa Tres hojas de laurel secando en la ventana Tener una rejilla grave en el pasillo Que rezonga espumas cuando naban Me gusta una cocina donde escribir poemas Y un amigo Que se queda a comer sin aviso La cara de mamá Si no alcanza la cena Mi mujer que remienda Con tres papas el guiso Tener una gotera teca Cuando llueve Una veneta Verrata con un gallo No arreglar una mancha de humedad En las paredes Porque veo la cara De un amigo Lejano Y sembrar perejil En una palangana Tener una tortuga Acaparazón pintado Una lata de aceite Aquellas con la lira Donde se mece un margón solitario Me gusta una ventana De asomarme a la gente Con una sonrisa Que nunca había usado Que me crezcan raíces De una vez por todas Y así poder quedarme Para siempre Asomado Pero sé que mañana Llegará la distancia Trayendo mil paisajes Para mi desarraigo Y en las noches ausentes No podré borrar nunca El íntimo llanto Goteándome nostalgias Corazón del silencio La canilla del patio Goteándome nostalgias Corazón del silencio La canilla del patio Corazón del silencio Llegará la distancia La canilla del silencio Corazón del silencio Corazón del silencio La canilla del silencio Corazón del silencio !